Chabel y cariño, estoy hasta el potorro de recibir notificaciones de los recortes de la red de prisiones Por favor, pásate por todas las cárceles de la provincia e investiga por mí y por nuestro partido A ver si podemos bajar los gastos de estas malditas prisioneras Gracias por ver el video